Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio que tenemos diseñado especialmente para ustedes, al seminario de felicidad, una práctica para la vida en el cual vamos a estar compartiendo pequeñas dosis de felicidad que van en la forma de videos que van a recibir dos veces al mes, acompañados con diferentes ejercicios y recursos que ustedes van a poder desarrollar de manera autónoma y en el que al final van a poder recibir un certificado por la realización de este seminario. Mi nombre es Valentina Marín, para las personas que no me conocen, yo soy la asesora de felicidad para la Fundación Universitaria de la Ariandina y soy la persona que los va a estar acompañando en este proceso. Nuestra primera sesión que es la que estamos realizando el día de hoy, teníamos la idea de hacerla en vivo, virtual pero en vivo, pero por ciertas circunstancias que se salieron de nuestras manos no pudimos hacerlo y por eso estamos dando la introducción y toda la bienvenida a nuestro seminario en formato de video. Igual quiero que sepan que todos los comentarios, todas las dudas que tengan, el feedback que nos quieran dar con respecto a las sesiones que vamos a estar teniendo es súper bienvenido y pueden escribir un correo al área de graduados con sus comentarios, con sus recomendaciones, también con sus opiniones que son de muchísimo valor para todos nosotros. Entonces el día de hoy de esta sesión que vamos a tener el día de hoy es explorar qué vamos a estar viendo durante nuestro curso, explorar el modelo que vamos a estar analizando y cómo vamos a estar profundizando en lo que son las dimensiones de la felicidad y del bienestar integral y profundizar también un poco en qué es la ciencia de la felicidad desde la psicología positiva y desde el campo de estudio de la felicidad. Entonces nuevamente bienvenidos, para mí es un gusto, un honor que vayamos a estar compartiendo estos momentos juntos, que espero que sean también de mucho valor para ustedes y que recuerden que todo esto también lo pueden compartir con sus amigos, con sus familiares si creen que va a hacerles de valor. Entonces vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy, con nuestro seminario, compartimos por acá. Muy bien, vamos a empezar con una historia que se llama ¿Dónde escondieron la felicidad? Está en un libro que se llama Cree en ti de la autora Ruth Nieves y esta historia dice así, en cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y a la mujer, planearon hacerlo a su imagen y semejanza, entonces uno de ellos dijo, esperen, si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra, debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros, de no ser así estaremos creando nuevos dioses, debemos quitarles algo, pero ¿qué les vamos a quitar? Después de mucho pensar uno de ellos dijo, ya sé, vamos a quitarles la felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren jamás, vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo, propuso el primero, a lo que inmediatamente repuso otro, no, recuerda que les dimos fuerza, alguna vez alguien puede subir y encontrarla y si la encuentra uno ya todos sabrán dónde está, escondámosla en un planeta lejano a la tierra, propuso el otro y le dijeron no, recuerda que les dimos inteligencia y un día alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir y entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a nosotros. El último de ellos era un dios que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses, analizó en silencio cada una de ellas y entonces dijo, creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren. Todos se volvieron asombrados y preguntaron al unísono, ¿dónde? La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde ese entonces ha sido así, el hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la lleva dentro de sí mismo y este es de un autor desconocido. Entonces vamos a explorar esta ciencia de la felicidad, estas dimensiones que vamos a ver nos permiten entrenarnos y educarnos para nuestra felicidad y ahí es donde los invito que vayan al material que les enviamos por correo. En este material van a estarlo recibiendo siempre junto con los videos. La idea es que lo tengan, si lo pueden imprimir, fantástico y si no, pues que tengan un cuaderno en donde vayan a realizar los ejercicios que vamos a tener dentro de nuestro seminario. Puedan anotar también lo que les llame la atención, en lo que quisieran profundizar y vamos a hacer estos primeros ejercicios que es donde los invito a que empiecen a indagar con respecto a su propia felicidad. Entonces ahí van a poder definir qué es felicidad para ustedes en este momento, van a poder hacer un ejercicio de completar frases de me siento feliz cuando y esto les va a permitir explorar sus fuentes de felicidad. Entonces aquí es donde quisiera que pusieran pausa a este video, se tomarán el tiempo de hacer el ejercicio, el tiempo que ustedes necesiten. No tenemos ningún afán y cuando lo hayan realizado pues podemos continuar con nuestra primera lección del día de hoy. Muy bien, después de hacer el ejercicio y que hayan pausado su video y hayan conectado con qué es felicidad para ustedes en este momento. ¿Cómo definirían el concepto de la felicidad? ¿Cuándo se sienten felices? Y ahí ya podemos empezar a identificar esas fuentes de felicidad cotidianas. Vamos a entrar un poco en todo lo que es la teoría. Aristóteles, uno de los filósofos más reconocidos en nuestra historia, él decía que la felicidad es el propósito de la vida, el fin último de la existencia humana y nosotros también como institución nos vamos muy por esta línea de Aristóteles pensando que la felicidad es ese propósito de nuestra vida, solo que las rutas que cada persona va recorriendo y explorando pues son distintas y cada una recorre un sendero diferente hacia la felicidad. Lo más importante es que ya se ha descubierto que la felicidad es algo para la cual nos podemos educar o nos podemos entrenar. Entonces no es como que tengamos un punto base de felicidad del cual no podamos salir, si bien todos tenemos como una línea base de felicidad, sí podemos invertir de una manera consciente en nosotros mismos para promover nuestro bienestar y para promover nuestra felicidad. vamos a empezar con nuestro modelo ariandino del bienestar y de la felicidad que tiene tres componentes esenciales y los tenemos acá, tenemos el yo, el otro y el entorno. En el yo está toda la parte del ser, del ejemplo, del autoconocimiento, de saber en qué somos buenos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros valores, cómo vivimos también desde esos lugares que son coherentes para nosotros y somos un ejemplo positivo para quienes nos rodean. Aquí es donde podemos liderar desde el ejemplo, liderar también esa transformación y realmente convertirnos en la generación que transforma. El siguiente elemento que es los otros, aquí hablamos de toda la parte del relacionamiento y nos conectamos con la importancia de las relaciones y las interacciones en nuestra vida. Interacciones y relaciones de calidad, no en cantidad. Y hablamos acá de ser una influencia positiva para el otro. El tercer elemento es el entorno y es cómo vivimos congruentemente con el entorno que tenemos en este momento. Entonces esto sí nos lleva a anclarnos en la realidad. La realidad de nuestro planeta en general y digamos que el entorno va de lo micro a lo macro. Empezamos en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral, nuestro entorno si estamos estudiando pues de nuestra institución. Después nuestro país, continente, el planeta y empezar a tener como en consideración esas necesidades que se presentan a nuestro alrededor. Temas sociales, temas medioambientales y cómo desde ese lugar, desde nuestro autoconocimiento, desde nuestras relaciones y esa coherencia con nuestro entorno podemos vivir en armonía y tener como un impacto positivo en nuestra comunidad. ¿Qué es el tercer punto? Que es el nosotros. Nosotros es toda la comunidad ariandina y cómo desde este modelo que no toma en consideración no solo al individuo sino también sus relaciones y el rol que desempeña en su entorno y sociedad podemos pues tener ese impacto positivo que quisiéramos mantener y promover. Esto está enmarcado dentro de nuestro sello transformador de ariandina que nos dice uno de esos elementos o de estos nodos del sello transformador es el de la ética, el cuidado y el buen vivir que nos dice que los transformadores piensan en ser felices, hacer felices y cuidar de los demás. Entonces soy feliz primero conmigo desde ese autoconocimiento, desde esa conciencia propia, desde ese ejemplo positivo a ser feliz. Entonces ahí vamos al campo del relacionamiento, cómo puedo ser una influencia positiva para quienes nos rodean, dejar una huella positiva en mis relaciones y cuidar de los demás, cuidar del planeta, del entorno y conectarnos con las necesidades del momento presente y cómo podemos nosotros ayudar a satisfacerles. Todo esto digamos que viene sustentado con dos corrientes, la primera es la corriente de la psicología positiva. Entonces este es un nuevo enfoque que surge a finales de los años 90 en donde vamos de la enfermedad mental al bienestar. ¿Qué pasaba antes con la psicología? Es que solo se enfocaba en los trastornos, en las enfermedades mentales y en cómo solucionar ese problema y dejar a las personas como fuera de ese estado. Pero no se habían enfocado en cómo podemos hacer que las personas florezcan, que vayan de cero a cien, de cero a diez, de cero a cien, a cincuenta, que las podamos elevar desde sus fortalezas, desde sus virtudes para que puedan florecer y tener una vida plena, una vida placentera, una vida significativa, una vida coherente. Entonces ellos lo que empezaron a hacer es, vamos a explorar cuáles son las condiciones que favorecen el florecimiento humano, tanto a nivel individual pero también a nivel grupal e institucional. O sea, podemos hablar de organizaciones felices, podemos hablar de países felices que se han enfocado en estas condiciones que favorecen el florecimiento de sus individuos. Ellos se basan en algo llamado las fortalezas y la educación del carácter. Entonces esto también tiene unas bases filosóficas que son bastante profundas, que nos habla sobre cómo por medio de la virtud y de educarnos desde nuestro carácter, vamos a poder potenciar nuestras fortalezas y vivir desde este lugar de nuestras fortalezas, nos va a permitir tener una vida significativa y una vida plena. Fueron los primeros en explorar los beneficios de la felicidad. Entonces para que los seres humanos quisiéramos ser felices más allá de que se siente bien, la felicidad se siente bien en el cuerpo, es una emoción positiva, expansiva, que genera ciertas condiciones en nosotros, pero más allá de eso entran temas, por ejemplo, de creatividad, de enfoque, de concentración, de productividad, incluso de salud física, mental, relacional, es como una salud integral la que se promueve cuando estamos en estados positivos. Entonces tenemos por un lado la psicología positiva y por otro el campo de estudio de la felicidad. Se me olvidó decirles que la psicología positiva pues nace también en la Universidad de Pensilvania con Martin Seligman, Christopher Peterson y otros pues grandes psicólogos que hemos tenido en la historia, mientras que el campo de estudio de la felicidad ha sido más gestado por Talbain Shahar, que fue el profesor que dio la cátedra de la felicidad en la Universidad de Harvard. Entonces este campo de estudio de la felicidad nos habla sobre la felicidad como una disciplina académica. Entonces no le corresponde solo a la psicología estudiarla, sino que es multidisciplinar. Podemos explorar la felicidad desde la historia, desde la filosofía, incluso desde las artes, desde la economía, desde diferentes áreas y campos del conocimiento. Y también un poco parecido a lo que nos decía Aristóteles, aquí se posiciona la felicidad como lo más alto en la jerarquía de metas y es como todo lo que hacemos de manera consciente o inconsciente está apuntando a que queremos sentirnos más felices, queremos ser felices y no la felicidad como una meta a la que llego y la alcanzo, no, sino como algo que estamos trabajando y nutriendo siempre a lo largo de nuestra vida. Y esta definición, que es también con la que nos hemos ido desde la institución, es que la felicidad es la experiencia del ser integral, del whole being, y esto contempla todas las áreas que tenemos los seres humanos, todas nuestras complejidades y poder observarnos más que como partes aisladas, como un sistema. Entonces también le da como una mirada sistémica al estudio de la felicidad y nos habla de las cinco perspectivas del bienestar o del modelo SPIRE que vamos a estudiar más adelante porque este modelo es el que vamos a estar explorando en nuestro seminario. Entonces, ¿qué es importante ver? Que la felicidad también tiene diferentes niveles de profundidad y tiene como dos miradas o dos tonalidades. La primera nos habla de lo que es la eudaimonia o las gratificaciones. Esto lo habla mucho Martin Seligman. Él nos habla de que las gratificaciones están ligadas a las fortalezas del carácter. Cuando yo conozco mis fortalezas y las potencio y vivo a través de ellas no solamente para el ámbito laboral, sino también para el ámbito personal, si yo traigo mis fortalezas a mis relaciones, a mi familia, a mis amistades, también a mi trabajo, voy a poder como florecer y tener como esos nutrientes necesarios para que el campo en el que yo me estoy desenvolviendo esté fértil y yo pueda seguir creciendo y desarrollándome como persona. Se habla acá mucho del desarrollo personal. Entonces, más allá del placer, toda la parte eudaimónica de las gratificaciones, nos habla de ese autoconocimiento, de reconocer nuestras fortalezas y potenciarlas, ver cómo ellas nos ayudan a traer aquello que queremos mejorar, cómo nos puede ayudar a atenderlo y a mejorarlo, a desarrollarnos desde estos lugares. Hay un tema de servicio que es muy importante, tal vez en sus fuentes de felicidad, cuando hicieron el ejercicio de completar la frase, me siento feliz cuando, pudieron darse cuenta que a veces decimos, me siento feliz cuando otras personas están felices, me siento feliz cuando puedo ayudar a alguien más. Y aquí está toda la parte de esa orientación al servicio que tenemos los seres humanos. Hablamos de algo que se llama flow, que es esa capacidad de estar inmersos en las actividades que realizamos en el diario vivir, de estar completamente conectados con lo que hacemos, con cómo lo hacemos. Y en este estado se pierde, digamos que la noción del tiempo, se pierde la noción de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque estamos 100% enfocados acá. Y nos habla de la disciplina y de los retos. Entonces acá es donde hablamos, no todo en la vida es color de rosa, la ciencia de la felicidad no nos dice que vamos a estar felices todo el tiempo, o que si aprendemos más sobre la ciencia de la felicidad, nuestra vida va a estar libre de retos, de situaciones difíciles o de dolor. No, por el contrario, digamos, esta mirada nos habla sobre cómo las situaciones difíciles de la vida nos pueden ayudar a crecer, nos pueden ayudar a aprender cosas nuevas, e igualmente la disciplina, qué disciplinas tenemos nosotros en nuestra vida y cómo estas nos ayudan a tener un mayor desarrollo personal, un mayor autoconocimiento y crecimiento. Nos habla mucho de nuestro sistema de valores, los valores que vienen de dentro de nosotros, que están como sustentando nuestro ejercicio como seres humanos, y es cómo queremos ser y cómo somos en el planeta, desde nuestras acciones, desde nuestros pensamientos, en nuestras relaciones. Entonces conocer nuestra gama de nuestros valores principales es muy importante y cómo podemos vivir a través de ellos. Y aquí viene lo que es la vida significativa. Entonces se habla mucho del sentido, del propósito de una vida que tiene un significado mayor, que no siempre es placentera, pero que al fin y al cabo es muy gratificante porque vivimos desde este lugar de servicio, de fortalezas, de desarrollo personal y de crecimiento. Esto digamos que lo que nos da es un sostén interno. Entonces no está sujeta a los acontecimientos, nuestra felicidad no está atada a lo que pase fuera de nosotros, sino que logramos ir tanto hacia el interior y desarrollar estas bases de bienestar que nos permite afrontar las situaciones difíciles, las situaciones que se presentan en la vida de una manera más consciente y más saludable. Entonces esta es la mirada de la eudaimonia o las gratificaciones. Pero hay otra mirada también que es muy válida y que es muy importante. No vamos a decir que una es correcta y otra es incorrecta, simplemente son dos miradas que van a ver que generan también una armonía importante a la hora de hablar de felicidad. Y algunas emociones ligadas a este estado. Hablamos de serenidad, hablamos de paz, fluidez, tranquilidad, gratitud. La siguiente cara de la moneda o tonalidad, como dijimos hace un rato, es el hedonismo. Esto va ligado al placer. Entonces esta es la vida placentera. Aquí hablamos de todo aquello que estimula nuestros sentidos a través de los diferentes placeres. Entonces surgen otras emociones como es la diversión, la risa, como esa energía también que podemos sentir cuando estamos haciendo cosas que nos divierten, que nos apasionan. Entonces esto está muy ligado a valores extrínsecos. Entonces si buscamos como esos placeres momentáneos fuera de nosotros, no están sustentados por los valores que vimos hace un rato que sí están muy ligados a nuestro interior. Y lo que tiene esta característica es que es pasajera. Entonces si yo tenía un antojo muy grande de comerme un brownie con helado y llevaba pensando todo el tiempo en ese brownie con helado, apenas me lo como es un placer enorme, una satisfacción gigante. Pero apenas me como el brownie, ya ahí es pasajera. Entonces tiene un pico muy alto, pero desciende. La felicidad desde la gratificación o desde la eudaimonia es más silenciosa, no se siente tan fuerte, pero es más duradera. Esto pasa, digamos, con todas las estimulaciones que tenemos desde nuestro cuerpo, desde nuestros sentidos. Pero si llevamos estos placeres al extremo, es donde podemos caer en vicios, en adicciones y siempre queremos más. Digamos que el hedonismo nos dice que la vida feliz está alejada completamente del sufrimiento y debemos siempre priorizar nuestros placeres. Entonces por eso les decía, el equilibrio entre ambas es muy importante. Es pasajera, es momentánea. Lo que les decía va ligada al no sufrimiento. Entonces trato de distanciarme lo que más pueda de cosas que me vayan a hacer sufrir, que me vayan a hacer sentir mal, de situaciones incómodas. Entonces ahí se nos cierra también esa posibilidad de aprender y de crecer. Muy ligada a los acontecimientos externos. Entonces digamos que ahí sí vamos basándonos en qué pasa en el día a día, que me haga sentir bien, que me haga sentir mal. Y vivimos pues desde este lugar, más hacia lo externo que hacia lo interno. Entonces, ¿qué pasa con estas dos dimensiones? Las dos dimensiones, ambas son muy importantes. Necesitamos la vida, la vida significativa o la vida gratificante, pero también la vida placentera para aprender a disfrutar de los placeres cotidianos, desde una taza de café hasta un beso, un abrazo con nuestra pareja, de salir a caminar, como todos esos placeres del diario vivir, pero en moderación. Digamos que la moderación para ambas dimensiones es supremamente importante pero vamos a ver que hay fuentes de felicidad que están ligadas al placer y hay otras fuentes de felicidad que están ligadas a la eudaimonia. Entonces aquí tenemos estas dos miradas de la felicidad y con esto ya vamos a explorar lo que es nuestro modelo Spire del bienestar. Entonces, como vimos, no hemos visto, como vamos a ver, tenemos cinco perspectivas o dimensiones de la felicidad. La espiritual, que es la primera, nos habla sobre llevar una vida con sentido y nos habla sobre la importancia de vivir en el momento presente. No me voy a detener tanto acá porque esto es exactamente lo que vamos a estar explorando en estos meses, empezando en marzo con la perspectiva espiritual. Después vamos a explorar todo lo que es perspectiva física, que nos habla sobre los básicos del cuidado del cuerpo, desde la nutrición, el movimiento, el descanso, el contacto físico y cómo podemos, digamos, que adaptar nuestra naturaleza particular a estas necesidades universales que tenemos en nuestro cuerpo, pero también a reconocer la conexión entre el cuerpo y la mente. Este va a ser nuestro tema del mes de abril. La mirada intelectual es muy interesante porque nos habla sobre el aprendizaje profundo y nos lleva a mirar aquello que nos apasiona, nuestros hobbies, nuestros gustos particulares. De pronto a mí me encanta la historia, pero a ustedes les puede gustar el arte, el deporte, el cine, la cocina, digamos que hay tanta variedad desde este lugar que nos invita a tener esa apertura y esa curiosidad. Una mente de principiantes y esta es muy linda porque nos habla sobre los retos y también sobre el rol que tienen esos aprendizajes difíciles en la vida cuando sentimos que hemos fracasado o que no somos buenos en algo. Todo esto viene desde esta perspectiva intelectual que vamos a ver en el mes de mayo. La cuarta es la perspectiva relacional, que hablamos un poco sobre cómo las relaciones son la base para una vida feliz. Entonces aquí ya hablaremos de temas de escucha, de comunicación, hablaremos también de cómo traer estas emociones de amor, compasión, humanidad a otras personas, pero siempre tomando como base el cuidado y cómo podemos nutrir la relación que tenemos con nosotros mismos primero. Esta es junio y cerramos en julio con la perspectiva emocional que nos habla sobre cómo todas las emociones son legítimas, son aceptables, no hay emociones buenas y malas, sino que aquí vemos lo que es la inteligencia emocional y cómo desde ese lugar podemos gestionar nuestras emociones de una manera saludable y cómo podemos cultivar más emociones positivas en nuestro diario vivir. Emociones como la gratitud, el amor, el asombro, la inspiración, el orgullo, claramente la alegría, entre otras. Entonces esto es lo que vamos a estar explorando en nuestro seminario. Vamos a tener un mes por cada dimensión y vamos a profundizar muchísimo en esto. Pero acá vamos a ver, por ejemplo, este primer ejercicio que está relacionado a la frase, completa la frase me siento feliz cuando hay fuentes de bienestar personal ligadas a cada una de estas dimensiones. Entonces para lo espiritual, todo el tema de cuáles son mis valores, autoconocimiento, meditación, mindfulness, oración, que vamos a profundizar un poco en ello, la parte física, cuáles son nuestros básicos del bienestar y la naturaleza de nuestro cuerpo y cómo también nuestras creencias se ven reflejadas en nuestra postura corporal y nuestra postura corporal puede transformar nuestros estados de ánimo o incluso ciertos estados mentales, la parte intelectual en cómo tenemos tiempo para nuestros hobbies y nos nutrimos pues desde las artes, desde la lectura, el cine, la música, la pintura y demás. La parte relacional, qué espacios tenemos para conectarnos, cuánto tiempo estamos dedicando a nosotros mismos, la parte emocional, qué es un escaneo emocional, vamos a ver eso de qué se trata, cómo es y prácticas de gratitud o qué prácticas podemos tener para potenciar otras emociones positivas. Entonces ahí van a tener también en su material un espacio para que ustedes puedan explorar en este momento cuáles son sus fuentes de felicidad desde estas cinco dimensiones y si dicen de pronto y estoy más floja en una dimensión que en otra siento que no tengo muchas fuentes de bienestar relacional ahorita eso ya es como algo a lo que debemos prestar atención para nutrirlo y vamos a ver que no son como perspectivas aisladas no es como que la dimensión espiritual va por un lado y la emocional va por otro vamos a ver que hay ejercicios y hay ciertas acciones que van a impactar de una manera positiva todas estas dimensiones porque lo que decíamos somos como un sistema, entonces esto nos va a ayudar muchísimo para identificarlas. ¿Listo? Vamos a continuar acá, ya casi vamos a acabar pero hablando de algo muy importante que son los mitos de la felicidad y es como a veces buscamos la felicidad en los lugares que no son adecuados tendemos a buscar a veces la felicidad en los lugares erróneos y podemos por ejemplo llegar a pensar que la felicidad es una meta futuro que voy a alcanzar cuando pasen ciertas cosas específicas en mi vida voy a ser feliz cuando tenga la pareja perfecta, cuando tenga el trabajo de mis sueños cuando tenga cierta cantidad de dinero en el banco y a medida que vamos llegando a esas metas la felicidad se esquiva y se desplaza hacia otras metas entonces este es uno de los mitos más grandes vamos a ver que la felicidad es algo que se vive aquí y ahora en el momento presente y que podemos nutrir independientemente de las situaciones que estemos atravesando en la vida felicidad es sentirme bien todo el tiempo este es grandísimo, este es uno de los mitos más grandes que hay en torno a la felicidad y es que siempre tengo que estar contenta siempre tengo que ser positivo o positiva no tengo derecho a sentirme triste o a tener rabia u otro tipo de emociones vamos a ver que esto pues es un mito muy grande que nos aleja de lo que es la verdadera felicidad que es un estado pues es más ligado a un estilo de vida que le va a abrir el espacio a emociones como la tristeza, como la frustración y que nos va a ayudar a conocernos mejor alguien más me va a hacer feliz entonces esto es darle la responsabilidad al 100% alguien más de nuestras emociones es como entregarle el poder de nuestra vida a otras personas y es uno de los mitos más grandes cuando depositamos nuestras emociones y nuestro bienestar en otros somos 100% responsables de nuestro bienestar de nuestra felicidad y otro que existe también es la perfección y la felicidad todo en mi vida tiene que ser perfecto o yo tengo que ser perfecto o perfecta para poder estar feliz vamos a ver que la vida está llena de imperfecciones pero que dentro de esas imperfecciones hay muchísimo valor y hay muchísima belleza estos son solo algunos de los mitos hay otros más el dinero y la felicidad ustedes también pueden anotar los mitos que se les ocurran para ver si de pronto estamos o hemos estado buscando la felicidad en los lugares equivocados y por eso pensamos no pues es que eso no existe o para qué me preocupo en ser feliz y si siempre que lo intento me sale algo mal o no es como yo espero puede que estemos buscando erróneamente y ya para ir cerrando entonces tenemos este número mágico 86.400 y ahí también si quieren parar el video para adivinar que creen que es este número pero esta es una cifra fantástica es una cifra mágica 86.400 segundos tiene un día y aquí vamos a ver y vamos a explorar el rol tan importante que tienen el tiempo y la felicidad como el tiempo es ese bien más preciado que tenemos como seres humanos y la inversión que hagamos de nuestro tiempo o el gasto que hagamos de nuestro tiempo es fundamental para que podamos vivir de una manera deliberada básicamente lo que vamos a aprender a hacer con estas lecciones y con este nuevo conocimiento o este refuerzo de conocimiento que van a adquirir es aprender a vivir de una manera más consciente más deliberada para que estos segundos los podamos invertir de una manera más sabia y más consciente y no dejemos que la vida se nos pase tal vez pegados a un celular quién sabe cuántos minutos del día o cuántas horas del día o se nos pase viviendo en el pasado o viviendo en el futuro y perdiéndonos del presente entonces este ejercicio es el que les voy a dejar de tarea acá todo es son invitaciones pero entre más hagan los ejercicios a conciencia y más se conecten con ellos más beneficio le van a sacar porque todo esto es una práctica todo lo que vamos acá entre más ustedes lo practiquen y más se conecten con ello más provecho le van a sacar tienen este material ahí también y es básicamente que hagan una lista de lo que los hace felices darle un puntaje de uno a diez de que también los hace sentir esa actividad qué dimensión de la felicidad está nutriendo y escribir cuánto tiempo quisieran dedicar a esa actividad si lo quisieran hacer todos los días o todas las semanas o mensualmente y de eso se trata aprender a priorizar la felicidad no tenemos que salir a buscarla en ningún lado sino aprender a priorizarla en el momento presente entonces por ejemplo actividades que me hacen feliz cocinar me hace sentir de uno a diez un ocho me hace sentir súper bien y estoy acá trabajando la dimensión intelectual porque estoy aprendiendo cosas nuevas la dimensión física porque puedo nutrir mi cuerpo de una manera más intencional y consciente y la relacional si decido compartir mi cocina con alguien más y yo digo quiero hacer esto una vez a la semana y ustedes pueden hacerlo con las actividades que quieran e identificar cuáles actividades que ya hacen en su semana pues entran en esta lista de felicidad entonces ya tienen todo su material tienen unos recursos extra para profundizar vamos a vernos en un par de semanas entonces ya para empezar a profundizar en la primera perspectiva que es la perspectiva espiritual y vamos a tener lo mismo ejercicios momentos de reflexión hagan estos ejercicios y estos vean estos videos sin afán cuando tengan tiempo háganlo a su ritmo porque la idea es que se lo gocen que aprendan y que este sea como un espacio seguro para ustedes en el que pueden desconectarse un poco del trabajo o del estudio o de lo que ustedes necesiten desconectarse para conectarse con ustedes mismos entonces gracias por estar esperamos que disfruten mucho este nuevo proyecto que ha sido creado con tanto cariño para ustedes y nos vemos en un par de semanas nos mando un abrazo súper grande gracias por estar y nos vemos en un par de semanas y nos vemos en un par de semanas